No me hablas, tesoro mío, no me hablas ni me has mirado Fueron tres años de vida, tres años muy lejos del corazón Háblame, rompe el silencio, no me ves que no estoy muriendo Irrítame este momento porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir Y nada, pero deja que a veces tus labios un solo momento Y después me voy, ven, quítame este momento porque tu silencio ya me dice adiós Aún tengo fuego en los labios, el beso de despedida ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por ti? Háblame, rompe el silencio, ves que me estoy muriendo Y quítame este momento porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir Y nada, pero deja que a veces tus labios un solo momento Y después me voy, quítame este momento porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este momento porque tu silencio ya me dice adiós Gracias